Manda de chuma, ¿por qué no se van a su casa? No es que no maté a nadie, soy inocente, manda de chile, no hay ansensio. ¿Qué tienes para decir? Nada, que soy inocente, yo no maté a nadie. Maté la cabeza, metí la cabeza. Soy inocente, no maté a nadie, no maté a nadie, soy inocente.